Deseos Edredón que compré por 10 euros en el mercadillo Eso es lo de menos Pero ahora no tengo ni edredón, ni gato Se ha fugado Mañana hace dos semanas que no lo veo Es un gatito doméstico Y castrado, de pelo largo Y muy pero que muy mono No es un superviviente Imagino que estará bien cuidado en una casa más grande Que la mía, donde sus nuevos dueños No pasen el día afuera Lo echo de menos Pero la verdad es que no podía atenderle como se merecía Ahora lo que me molesta Es que se nota más la presencia del hámster Que nunca me hizo gracia Te regalo un hámster Vaya regalo de mierda Tuve que comprar la jaula, la comida El heno Y una colonia de manzana verde para que no huela a rayos Pero claro Es que Pablo y Carlota tienen un hámster Y yo no tengo ningún hámster Te prometo que lo cuidaré mucho, mucho Y que me ocuparé de darle comida y tenerlo limpio Quiero, quiero, quiero Todo el puto día igual Yo también quiero muchas cosas Quiero que me toque la primitiva Que no me duela la espalda Y que haya dos viernes por semana Y no por eso me pongo en ese plan De todas formas No me puedo quejar de incumplimiento de deseos De los 16 que pedí en mi cumple Se me han concedido de alguna manera 11 Después de todo Soy una chica con suerte